No hubo liquidación de dólar agro. Hoy las empresas industriales frenaron la liquidación de divisas y el comercio exterior se empieza a convertir en estratégico para el futuro de la Argentina. Queríamos hablar por eso con un especialista, con Marcelo Elizondo, un analista económico relevante que tiene muy claro lo que está ocurriendo con el comercio exterior. Marcelo José Calero te saluda. ¿Cómo estás? Hola José, buenas noches, un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, hoy contaba, se frenó la liquidación de dólar agro, hay mucha convulsión en los mercados, muchas dudas. ¿Qué escenario podemos decir que existe hoy en materia de comercio exterior ante las necesidades que tiene la Argentina? Bueno, es un escenario complicado porque, en primer lugar, la sequía está augurando una reducción en el ingreso de dólares comerciales para este año relevante, alrededor del 20% en relación al año pasado, entre 15 y 20 mil millones de dólares menos. El principal problema es ese, por supuesto, y otros. El mundo no está tan dinámico como el año pasado, especialmente algunos clientes nuestros como Latinoamérica. Y además, los problemas domésticos. El atraso cambiario es un gran obstáculo para el exportador. Y máxime en un escenario de campaña electoral con elecciones inminentes, probable cambio de gobierno. Bueno, todo el mundo supone que con un nuevo gobierno habrá un nuevo régimen cambiario y todo lo que se pueda diferir se difiere. Por lo tanto, tenemos un contexto complejo y se augura que los dólares comerciales este año van a ser mucho menos que los del año pasado. Hay sondeos, planteos que está haciendo el gobierno, por ejemplo, ante Brasil, para ver si se puede encaminar la balanza comercial, si se puede equilibrar con el socio mayor del Mercosur. ¿Te da la impresión de que eso se puede lograr este año? Yo lo veo complejo. La verdad es que las balanzas comerciales obedecen especialmente a los negocios que hacen las empresas. El que compra, compra lo que necesita y no va a comprar más que lo que necesita. El que vende, vende lo que puede y no va a vender menos que lo que puede. Y cuando hay desbalance comercial, eso tiene que ver con las condiciones de las economías de los dos países. La Argentina tiene superávit comercial con todo el resto del mundo. Tiene algunos déficits con China, con Brasil, pero tiene superávit con muchos otros. De hecho, el año pasado tuvimos un superávit comercial de 7.000 millones con todo el mundo, con algunos casos de déficit puntual. Por lo que a mí me parece que quizás se pueda alentar algún negocio, exportar un poco más, conseguir clientes. Pero hay una dinámica de la actividad privada que es de difícil movimiento. De hecho, ya hay algunos flujos de comercio que no están respetando acuerdos. Por ejemplo, el famoso flex automotriz. La verdad es que tendríamos que estar importando más autos que los que importamos para cumplir con ellos. Por lo tanto, algún ajuste puede ocurrir, pero me parece que en lo grueso no se puede modificar lo que se vincula con las condiciones competitivas sistémicas de los países. Lo sumamos a Iván Damiánovich. Iván, te escucha, Marcelo. ¿Iván? Bueno, lo perdimos. Marcelo, el otro foco es China. Hubo un intento de acercamiento en la Argentina, hasta geopolítico, hacia China. Eso habría quedado un poco relegado a partir de la visita que le hizo Alberto Fernández a Joe Biden en la Casa Blanca. ¿Cómo puede evolucionar la relación con China? Yo, honestamente, veo que las visitas de alto nivel político que hacen las altas autoridades argentinas a Estados Unidos, a China, a Brasil, no tienen un contenido económico comercial. Se habla de un montón de cosas, pero me parece que son todas cosas políticas. Francamente, a veces creo que se desaprovechan esas visitas. Se utiliza más para enunciados que se busca que tengan impacto doméstico. Pero en ningún caso hemos visto que de una de esas visitas se firma un acuerdo para la apertura de un mercado, o para la reducción de obstáculos, para el comercio en algún producto, para la concreción de una inversión. De modo que no veo, sobre todo que además la agenda del gobierno actual, por razones naturales, le quedan pocos meses de gestión, no veo grandes posibilidades de modificar sustancialmente la plataforma sobre la cual se desarrolla el comercio exterior argentino. Honestamente, yo creo que la Argentina debería, y no hablo solamente del gobierno actual, sino del anterior y del anterior al anterior, haber llevado adelante acuerdos con muchos otros países para la apertura recíproca de mercados, como hacen la gran mayoría de los países que alientan el comercio exterior. La gran mayoría de los países reduce araceles recíprocamente a través de acuerdos de libre comercio, genera instituciones comunes que permitan reducción de costos de adaptación de productos. Eso la Argentina hace muchísimos años que no lo hace. Y luego, bueno, una visita, algún gesto, algún puntual anuncio micro, pero la verdad es que los obstáculos siguen ahí, y no veo que se hayan removido ni en China ni en Estados Unidos, ni en tantos otros mercados. Hoy hubo bastante revuelo por una presentación que hizo Javier Milley en el foro Yao Yao, donde de alguna manera trató de defender ante los empresarios esta propuesta de dolarizar la economía. Milley dijo que los economistas a él no lo entienden. Bueno, si se avanzaría en una dolarización en la economía argentina, ¿cómo podría impactar en el comercio exterior, Marcelo? Bueno, a ver, yo creo que cualquier reforma monetaria es inútil si antes no se ponen en orden los fundamentos de la economía. La Argentina tiene que tener una situación fiscal consolidada, financiable a través de mecanismos genuinos. Eso tiene que descomprimir todo el estrés que hay hoy en materia monetaria, financiera, pública, incluso el atraso cambiario, que luego se pretende que sea un instrumento para morigerar el alza de la inflación, que no es sino una manifestación del desequilibrio monetario. Pero lo primero es que hay que poner en orden los fundamentos fiscal, monetario, cambiario, y también productivo, regulatorio o de competencia. Luego, si uno hace eso y pone en orden el piso sobre el cual la economía funciona, se puede hablar de una reforma monetaria posible. Yo creo que la Argentina, en este último sentido, la verdad es que tiene una dolarización de hecho. En la Argentina hay más billetes de dólares por habitante circulando en el país que en los propios Estados Unidos. Hay más billetes verdes en la Argentina físicos que los que tienen los americanos per cápita. O sea, hay una dolarización de hecho. Y eso tiene que ver con que hemos destruido la moneda. Por lo tanto, a mí me parece que cualquier reforma que se lleve adelante va a tener que tener alguna vinculación con monedas fuertes. Yo no creo que una sustitución de la moneda local por una moneda extranjera sea algo viable y probablemente ni siquiera es conveniente. Ahora, conceder recurso legal al dólar o a cualquier moneda extranjera para cancelar obligaciones, como ocurre en tantos otros países del mundo, sí me parece que es una salida atractiva. Y lo único que haría es convalidar lo que ya existe ahora desde el punto de vista jurídico. Sin suprimir la moneda local, que debería ser una moneda sana, que en todo caso competiría con cualquier otra. Y creo que de ese modo tendríamos una salida adecuada. Ah, Iván, ahí lo recuperemos a Iván. Adelante. ¿Cómo estás? Iván Damiánovich. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Iván. ¿Cómo estás? Ahora, escuchando esto último, digamos, ¿esto sería como una suerte de convertibilidad en algún punto? No, no, no. Yo digo que el peso puede existir y la política monetaria en relación al peso puede ser la que puede. Y en simultáneo lo que puede permitirse es que se cancelen las obligaciones a través de otras monedas. Ahora, no una convertibilidad. La cotización después entre las monedas tranquilamente puede ser a precios de mercado y puede variar y eso lo define el mercado. Lo que digo es que uno puede tener la facultad de cancelar obligaciones en cualquier moneda. O por lo menos en algunas que se admita que sean las más demandadas por la población. A ver, hoy, si uno quiere comprar un inmueble, se cotiza en dólares. Si uno quiere comprar un auto, el precio es en dólares. Después tendrá que pagar en pesos o algunos pagan en dólares y firman en pesos. Bueno, yo creo que eso hay que compalidar. Pero no una convertibilidad, que después sigue existiendo. Yo creo que moneda local tiene que haber, política monetaria siempre hay que tener. Pero claro, hay que tener una moneda sana, que es lo que decía yo antes. Antes de cualquier reforma monetaria hay que poner la economía en orden. Claro, lógicamente. Y cuando hablamos de una moneda local y de alguna manera también estamos diciendo la figura del Banco Central, que en todo caso está puesta en tela de juicio por lo menos por el candidato Milley, que aboga por la eliminación. Sí, yo creo que lo que está diciendo Javier Milley en realidad es un hallazgo en términos de gráficamente caer sobre lo que la gente percibe, que es que la moneda que tiene se le derrite en las manos. Y eso es algo que todo el mundo advierte cuando tenemos una inflación que se prevé para este año por arriba de 120, 130%. Entonces ahí hay símbolos, ¿no? Destruir el Banco Central, dolarizar, que me parece que es algo que comunica fácilmente, algo que después en la instrumentación es mucho más complejo de hacer. Además el Banco Central tiene distintas funciones, no es solamente la de la emisión de moneda, también es el órgano regulador del sistema financiero. La verdad es que en la época de la convertibilidad, el Banco Central, desde el punto de vista monetario, había reducido su función a la mínima posibilidad, que era hacer una mera caja de conversión. No se le había cambiado el nombre, pero se la hubiera transformado en una caja de conversión. Por lo tanto, yo creo que Banco Central con una política monetaria doméstica tiene que haber, moneda local tiene que haber, pero tiene que ser una política monetaria muy sana y de estabilidad, para lo cual hay que tener una política fiscal y productiva y de competencia muy sana. Y después lo que entiendo que sería bueno es que los particulares puedan cancelar las obligaciones como quieran. Así como yo puedo cambiar un inmueble por un vehículo en una transacción que el sistema jurídico permite, bueno, también debería poder cambiar un inmueble por un monto de divisas extranjeras y eso admitido por el sistema jurídico en la medida en que las partes lo convaliden, pero es que eso no sustituye la existencia de una moneda local. En todo caso, la competencia de monedas es buena. Marcelo, gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, un gusto. Buenas noches. Ahí estaba el analista económico, especialista en comercio exterior, Marcelo Elizondo. Gracias.